Importante también a todo el público, porque ¿qué creen? El actor Sergio Basáñez tiene algo bien escondidito, señora, señor, pero bien escondido que nadie sabíamos. ¿Sabe qué es la cantada? Le encanta cantar a este actor. Y mira, además, hasta una audición hizo para una obra musical. Chéquela. Conozco por algunos de tus amigos muy cercanos, que eres un hombre que le gusta mucho cantar y que tiene este talento como para esa parte hacer una cuestión musical. Pues mira, yo empecé mi carrera haciendo musicales, pero pues cuando yo empecé a hacer muchas telenovelas, me dejaron de llamar y me dejaron de llamar, o sea, ya no me volvieron a imitar. De hecho, yo hice casting para Billy Elliot, hice casting para estas nuevas producciones, pero pues no he tenido suerte. Pero bueno, si se presenta la oportunidad, me encantaría volver a participar en alguna obra musical. ¿Y la cosquilla de sacar a lo mejor algún sencillo, algún disco? ¿Eso no podría ser? No, yo creo que no, ya anda. O sea, porque yo siento que ahora la música ya es un gran show, no nada más es cantar. Aunque hay muchos cantantes que no cantan, ¿verdad? Pero bueno, porque la imagen es más poderosa para la gente. Pero siento que es más show y ya tendrías tú que bailar y que todo este tipo de cosas. Y ya estoy muy ruco yo para andarle leando el padeburé, no chingues. ¿Qué tal? Pues mucho éxito en esta carrera, en esta audición más bien. Y ojalá y lo agarren, porque a lo mejor sí le hace bien. Es bien talentoso el ser. Galanazo, aparte. Es para Billy Elliot. Y fíjate que puede ser que sí, porque además él es muy amigo de Alejandro Gou. Es el productor de Billy Elliot. Ellos han trabajado muchos años juntos. Pero te digo, Sergio bien talentoso, ¿eh? Yo creo que va a ser por mérito propio. Ojalá, ojalá, ojalá. Y fíjense que luego... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.